bienvenidos gente bienvenidos que tal estáis gente a ver a ver uy 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 esta partida está empezada vale acaba de empezar no he visto bien la composición vale disculpadme pero es que no la he visto bien ok ponerme a prueba gente ponerme a prueba que yo voy con todos no hay alguien que me pueda ayudar espera yo voy a mi cura no pasa nada yo todo puedo te viene alguien por aquí le doy sigue 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 avanzando que se han ido todo el equipo contrario el equipo contrario gente tío de verdad eh ahí vamos venga que aquí hay alguien aquí está uno eh donde vas donde vas tú eh eh donde vas me da igual me da igual me da igual me da igual una pelea aquí entre dos ala ahora encima hay un crack ay 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 gracias voy a darle las gracias venga a ver ahí fuego venga venga donde vas ahí hay uno donde vas donde vas donde vas por ahí no sé dónde está míralo míralo por aparecer venga aparece otra vez what the fuck oye tú quieres más eh por favor eh a mí no aparecerme así a mí con respeto a mí se mete con respeto ay por favor ¿dónde está la gente? ¿dónde está? la carga ha alcanzado el punto pues acabo de elegir de hecho he elegido precisamente vale espérate que cargue what the fuck no lo he visto disculpadme espérate yo voy hay alguien por ahí venga vamos vale hay por aquí pero por aquí no había un si ay si estoy ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí de verdad eh pero ¿qué hacéis? que soy indestructible what the fuck la francotiradora por allí ven aquí 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 ¿dónde estás? por la espalda ¿dónde? ¿en serio? vale vale venga what the fuck me la he llevado siete de racha ¿qué composición tengo? ah que soy el único tanque eh gente lo he hecho por no sé cómo lo he hecho pero no pensaba coger a Zarya no la pensaba pero bueno bueno si mi equipo me necesita necesito una Zarya Zarya pay venga 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 pero me he llevado el Hanzo yo solita madre mía si es que gente no sé ni cómo empezó la partida esta partida gente un poco rara venga es que es que te estoy viendo muchacho es que te estoy viendo 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 what the fuck estoy aquí atrapada ¿dónde vas? ¿dónde vas? de verdad ¿eh? ¿aquí no hay nada? no sé ni dónde están pero tío un poquito de ayuda estaría súper bien lo sabéis que la gente me ayude un poco estaría súper bien solamente un poquito ¿eh? yo no digo que mucho pero un poquito sí que me gustaría que me ayudaran es que no puedo ¿ese qué es? ¿mi enemigo? sí este sí es mi enemigo me han dejado completamente os habéis dado cuenta que me han dejado completamente aquí sola que han dicho la Zarya no podemos con ella voy a por el otro ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? uy Hanzo que eso estás ¿eh? muy mal muy mal ¿dónde está? aquí ahí está espérate que me queda 77 no me fío no sé si es mi compañero o no vale vale ahora ahí ok por si apareces otra vez venga 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 que tengo a Mercy ahí está estoy en racha tío de verdad ¿eh? espérate 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 que voy no preocuparse que yo voy con todos ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio vienes a por mí? ¿en serio vienes a por mí? nada puede detenerme tío en serio, estás en un grave problema eh, me cago en todo, vale vale, gracias, gracias por ahí, por ahí, están para atrás, pero gente porque vais para atrás, el Hanzo, que es bueno el Hanzo, pero victoria gente, oye una partida súper rápida, cuántos minutos hemos hecho, no me creo ni, eh, vamos a ver, creo que es, ah, no soy MVP, cuántos he hecho 14, me estás diciendo, con 5, 5 y yo 14 y el MVP es este, no me lo creo ni, ni para 3, mmm, así mismo, gente, creo que se queda un vídeo muy cortito, pero no pasa nada, me le pasa súper bien en esta partida, ahora voy a hacer un momento, porque gente, voy a coger todos los que estoy, digamos, los momentos destacados, que nos destaca nuestra querida IA de Overwatch, pero gente, eh, hay que tener en cuenta que no todo lo que nos carga Overwatch como destacado, creo que son de las mejores, creo que hay otras cosas mejores, pero bueno, otros momentos, a ver, porque esto es de la partida anterior, ah, vale, vale, esto ha sido con, con mi Bob, sí, míralo, ha sido 4 con Bob, pues esta partida sí que la voy a guardar, gente, estoy guardando partidas, mmm, como esta, para poner, después hacemos un vídeo, haremos un vídeo de 8 o 10 minutos, dependiendo, y pues haremos, de hecho, pues el 2 de junio, de junio, uy, junio, porque es el segundo vídeo que he hecho, lo he decidido, porque sé que también lo voy a subir a un formato de short, pero para que pueda, un vídeo también extra de todo, digamos, lo que me destaca, pues lo haré, como mucho, 10 minutos, no más, vale, no más voy a hacer, porque también, aunque sean jugadas corticas, creo que también puede ser llegar un poco pesado, pero bueno, creo que 10 minutos estaría suficiente, pues gente, esta ha sido mi partida, la verdad es que bastante rápida, hacía tiempo que no cogía Zarya, sí que tenía pensamiento de coger este tanque, no en esta partida, eso sí, que os lo digo, no en esta partida, ha sido un poco de WTF que está pasando esta partida, está recién comenzada, y hemos tirado para adelante con nuestro tanque, Zarya ha sido imparable, aunque no me la han destacado en la jugada, aunque yo creo que deberían de haberme la destacado, pero bueno, porque de hecho, gente, la que más ha hecho ha sido yo, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, gente, aquí no se enfada nadie, pero gente, bueno, me despido de todos vosotros, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo, por suscribiros, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me dais, de hecho, mirad, estoy con Junkrat, estoy con ella, esto acabo de bajar ahora el 2, no sé por qué, pero bueno, ahí está, y gente, me despido de todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo, por suscribiros, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me dais, venga gente, a ver si antes de que termine el mes, llegamos a 600 aquí en el canal, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, y así que sí, me despido con un chao, chao. Gracias por ver el vídeo,